Presentamos en el clásico de la mañana, la llamada por una fina cortesía de Multitel, los teléfonos de cabina roja. Bueno, señores, amaneció otro día y hay que enfrentarlo. Así que hay que hacerle huevo en el mismo modo, hay que aceptar la bella realidad, seguro. Me cayó el corvo. Ah, sí, la letrada. Usted como en Oxford estudió, pero en el Centro Cultural. En el Oxford. Usted en Oxford estudió, señora. Pero en el Centro Cultural, cuando todavía era gris con blanco el uniforme. En el Centro Cultural Oxford. Ajá, seguro. Se cayó el corvo. Mírenla. Y la, y la vión de esa, y la calzonuda bruta esa, ¿dónde está? Porque le tratas así, o esa mía. ¿Cómo así la trata con cariño, hombre? No jodas, así. O peores, peores. Vos, otros maridos tratan peor a las mujeres, hombre. Eso es verdad. Va, pues, ah, que sí, señor. Vaya, al fin, cachimbón, pero igual que Mive. Vuelve a estar hablando babosada al viejo anciano. Vamos a ver, viva la mañana, mejor, hombre. Cachimbón esa. Miremos a la María Elisa Parker. Ah, la, el otro día la vi con la... Yo la vi con... Con la hermana andaba el viernes. En el concierto de Marjan, yo la vi con el marido. Tragué grueso. Bien dicen, Vázquez. Dios le la paga al que no tiene dientes, pues. Bueno, ya que usted está hablando de mujeres. No es cierto. ¿Dónde está mi control del televisor? No es cierto, pues, sí, es verdad, Sandor, que... Es que con Sandor la vimos en el concierto. ¿Qué mujer es, Amá? Es así, es un... Es un deportivo compacto, todo lujo, va. Sí, la María Elisa Parker es trozosos de mujer, ¿verdad? Es así como un mini Cooper, va. Ay, yo quisiera conocerla, ¿la conoces, Sandor? No, sí, ya la he visto, sí, esa, sí. Dejen de estar hablando de decirle de la mujer al próximo. No, hombre, no estamos deseándole la mujer a nadie. Simplemente estamos diciendo la verdad, hombre. Ya. Dios le la paga al que no tiene dientes. Sí, porque... Sí, porque sí, yo sé, eso mismo pensé yo cuando la vi. No, cuando la vi encaramada en la silla. Mira, yo dije... Ay, quiero hacer esa silla, dije yo. Bueno, abuela, dejen de estar hablando. ¡Ah, qué joder, va a estar parejo, hombre! Mire, ¿dónde está mi control, hombre? Voy a ver. El control de mi plasma, ¿dónde está? ¿Y la bruta esa dónde está, pues, hombre? ¿Y la calzonuda esa dónde está? Yo no sé dónde está. Unante bruto, hombre, que babosada se va de la casa sin decir nada, hombre. ¿Y el televisor? Mire, ¿y el televisor usted? Dios no sé. ¿Quién ha zampado el televisor al cuarto, usted? No, yo no. ¿Quién ha movido el plasma de aquí, pues, hombre? Yo no sé. ¿Quién sabe que esos intocables? Eso es sagrado. Ese pedazo de pared es sagrado. ¿Y quién? ¿No falta que se lo hayan hueviado? No, si no. No, si no se lo han hueviado. No, no ha entrado nadie aquí. ¿Y dónde está mi plasma, pues, hombre? Yo qué sé. ¿Dónde está mi plasma? ¿Y la bruta esa dónde está? No, grito. ¿Y dónde está la bruta, hombre? Yo no sé. Mejor vamos a ver. ¿Qué dice? Quiero ver a la marieliza, padre. Ah, está jodiendo usted, hombre. Si nunca le va a ser casamente viejo. Decrépito, hombre. Yo quiero la marieliza. ¿Y esta babosada que me has dejado aquí? Ah, esta es la letra pateada de la bruta esa, ¿ves? ¿Qué dice? ¿Qué es lo que ves? ¿Y esta bruta? ¿Y esta bruta abandonó el hogar? ¿La bruta abandonó el nido, señor, hombre? ¿Qué fue la casa, mija? Mira, que he dejado unas cartas. O sea, una dosera suicida, esta babosada. No, no, mija, no. No, hombre, si esta es la letra de ella, hombre. Voy a decir los maltratos que le dan. Ah, no, echenme a mí. No me echen ese cuerpo, hombre. No jodas. Voy a decir los maltratos que le dan. ¿Qué es lo que dice, ves? Querido Sandor, esta mañana he decidido hacer algo que quizás en la vida había hecho. Quiero decirte que como me he cansado, me he cansado de que me trate de bruta para arriba, he tomado una decisión importante de mi vida, Sandor. Sandor, allí, allí, allí está, allí está, allí está, viendo pasar el tiempo. Pues ni esta bruta que está en el estadio, que ahí está el campeón y va a decir la bruteza, ¿ves? Sandor, yo sé que me estás diciendo bruta ahorita, porque mi manera de inscribir no es la correcta. Pero quiero decirte que he tomado la decisión de independizarme, de poder tener ya mi propio negocio. Un negocio próspero, en donde vamos a ganar dinero los dos. Viste, cuando... Sí, esta bruta que se le zampó, que se hartó, que se drogó esta, hombre. ¿Y qué me... qué dice? El negocio es un negocio propio. Es un negocio con el cual nuestra pena, nuestra alegría, la viviremos juntos. Es un negocio en donde recibirás muchas bendiciones, Sandor. ¿Y este negocio de qué va a poner si apenas puede sumar, hombre? Si apenas se puede contar los dedos de las patas, esta bruta y negocio propio, dice. ¿Usted le ha dado paja, va, señora? Ustedes han estado lavando la cabeza y el cerebro que no tiene, la bruta esa. Sé que en este momento estás insultando a mi mamá. Y estás insultando a mi papá, diciéndole que ellos fueron ellos. No, no fueron ellos, Sandor. Fui yo, mi propia determinación de querer salir delante. Cansada ya de tu maltrato. Cansada ya de toda tu injuria. Sandor, no puedo más. He decidido poner un negocio próspero. Inversiones. Inversión. Eso es lo que vi y eso es lo que dijo el presidente. Que hay que invertir. Hoy está saliendo un anuncio, Sandor, en televisión, en turismo y todo, donde El Salvador queda derecho a invertir. Sandor. Mi amado Sandor. Seremos felices. Lo verás y lo veremos. Sandor. Te quiero. Vendremos y veremos el dinero junto. Los dos. ¿Y esta semejante bruta y honda? ¿Y qué dice aquí? Artículos de primera necesidad son los que he comprado, Sandor. En esta inversión. Te quiero. Con cariño. Yo. ¿Por eso, Periño? ¿De dónde va a sacar el pistola semejante bruta esta, tío? Postdata. Vendí el plasma. ¿Qué? ¿Qué es la gran... ¿Cómo se le ocurrió? ¿Ya vieron lo que es la bruteza? Es que eso no es de una bruta, hombre. ¿Qué? Eso es de una... No puede ser. Mi plasma lo vendió, la bruteza. ¿Cómo que lo vendió? Es que no estoy oyendo lo que dice la babosa de esta, hombre. Esta escribe con las patas, hombre. ¿Y qué dice? Que le vendió a mi plasma. Es que se fue a poner un negocio, dice. ¿Cómo dice? Que se fue a poner un negocio, dice la bruteza, hombre. ¿Enseñar? Mira aquí dice, ve. Patata. Vendí el plasma. Y con esa feria se fue a poner, le fue a poner, ¿sabes qué negocio, hombre? Sin pedirme permiso y me voy a enviado. Esa, la voy a zampar presa. ¿Y cuánto te costó? ¿Y cuánto, cómo que cuánto me costó? Como cuatro mil dólares, me costó esa babosa, hombre. Cuatro mil dólares, pues es trozo el negocio que ha puesto. Ay, hijo. Hijo de hablarle por teléfono. Sí, sí, sí. Hoy sí la voy. Hoy sí la voy. Hoy sí la voy. No, ¿cuándo la vas a golpear? Hoy sí la voy a zampar. Es que ya está. No, hombre. ¿Cómo se lo va a zampar? No, a ver si la voy a zampar. Ya me imagino, hombre. Así como usted dice, ojalá tenga que ser un cachimbón de negocios, ojalá. Me imagino que un restaurante ha puesto con esa plata, esa bruta esa. Sí, que cuatro mil dólares, no, hombre. Ya vengo, voy a hablarle al teléfono de la esquina, la bruta esa, hombre. Ay, no, Dios mío. Ay, no, Dios mío, me va a dar algo. Hoy sí me va a dar algo. ¿Y qué negocio voy a poner esta bruta con la inversión esa? Es decir, que un taxi, un taxi tuvo que haber comprado. O algún restaurante así, pero fino. Sí. Sí tiene que hacer. Qué suerte que está vacío el teléfono, hombre. Contéstame, bruta. Ojalá, contéstame, bruta. Contéstame. Hasta seca tengo la boca. Esta va a acabar conmigo. ¡Contéstame, bruta, hombre, que soy yo! ¡Contéstame! Ay, sí, me está. ¡Aló, aló, aló, aló! Semejante, hoy, hoy, hoy sí te voy a subir la palabra, fíjate. Sí, sí. Hoy sí te la ganaste, fíjate. ¿Cuántas horas que voy a ir? Ay, hijo, me estáis, fíjate. Era semejante, bruta, por no decirte otra cosa. Ya me di cuenta lo que hiciste, fíjate. ¿Qué? ¿Cómo que qué? Es que... ¿Cómo se te ocurrió vender mi plazo, hombre, de cuatro mil dólares, hombre? Debería de estar orgulloso. ¿Orgulloso voy a estar? ¿Qué voy a estar orgulloso, hombre? Si me has robado. ¿Y por qué? No. Si me has hueviado. No. Me haces restafado, hombre. Mírala, míralo, yo. Aprovechaste que estaba dormido para hueviarte el televisor, hombre. Míralo. Ese es un robo. Míralo de buena manera. Es que, es que mirá, para ver si, hoy sí vamos a tener dinero. Mirá, mirá todo lo que vamos a poder hacer. ¿Aló? ¿Aló? Esperate, hombre. ¿Se puede? Esperate, esperate. ¿Y ya vendiste, ya vendiste el televisor? ¿Lo vendiste? Este es el televisor. ¿Qué? ¿Llevaste mi plasma de cuatro mil dólares a ese lugar? Sí. Es que había... Esperate, esperate, esperate. Esperate, bruta, hombre. ¿Qué? ¿Y ya está? ¿Y qué negocio pusiste? Me imagino que con esa plata que te dieron, ya te habías puesto un restaurante fino, me imagino, ¿verdad? ¿Un restaurante fino? ¿Y qué negocio pusiste, bruta? Si vos ni siquiera sabés de nada, hombre. He puesto el negocio de mi vida. Pues sí, obviamente, con ese platal, hombre, tuviste que haber puesto hasta sucursales. Deja, estarte riendo así como que sos bruto, hombre. Ya de todo escupís el teléfono, hombre. Hasta aquí me cae la saliva. ¡Eso es mamá! ¡Dime, mamá! ¡Dime, mamá! ¡Vos, Sandor! ¡Apurate! ¡Habla, bruta, hombre! ¡Deja de estar hablando! ¡Vamos, hombre! ¡Eso es el negocio de nuestra cita! ¿Qué pusiste, pues, hombre? Decime, di una o dos de una vez, hombre. ¿Y eso que se ve que están hartando ahí? ¿Qué es eso, vos? ¡Ey, Sandor! ¡Es que estoy en el mercado! ¡Ahorita estoy cogiendo! ¡Como me la hace yo temprano! ¡Sando! ¡Compré una maquinita! ¿Qué dijiste, bruta? ¡Abrí bien el ocio, hombre! ¡Decid bien las palabras, hombre! ¡Mirad que no me tenés! ¡Me tenés como que son miados! ¡Me tenés, fíjate! ¡Y yo quiero mi dinero! ¡Quiero mi dinero! ¡Quiero mi televisor! ¡Pero ya! ¡Sando! ¡Habla, pues, hombre! ¡Es que compré unas casitas de maní! ¡Ah! ¡Esperate! ¡Vas a vender crema de maní, es decir! ¡Eso es una fábrica! ¡Entonces vos te has puesto una fábrica, vos! ¡Ah! ¡Me imagino que vas a aprovechar el TLC, me imagino! ¡Y esa babosada, va! ¡Pu' exportar! ¡O sea! ¡Tienes que hacer así una pequeña... ¡Ya sos microempresaria, pues, vos, hombre! ¡Este! ¡Habla, pues, hombre, bruta! ¡Este, mirad! ¿Qué compraste, dices? ¡Pusiste una fábrica de maní, es decir! ¡Este! ¡¿Qué? ¡Habla! ¡Ah, pues, hombre, jugada! ¡Ah! ¡Mirad, Ando! ¡Ah! ¡Es que, pues, compré unas casitas de maní! ¡Pues sí, una, una! ¡Es que habla bien, abrile los hijos, bien, hombre! ¡¿Con qué no te cuesta hablar, hombre?! ¡Es que fui de unos chapines y, este! ¡Y está tirando! ¡Ah, tenés socios, chapines! ¡Sos, sos, sos, sos increíble vos, hombre! ¡Ya tenés socios vos, vos! ¡Mirad! ¡Es que, es que mirad! ¡Es que mirad! ¡Habla, pues, hombre! ¡Yo de qué estás sabiendo, hombre! ¡Que sos payaso! ¡Ah! ¡Se va sano! ¡Yo quiero recuperar mi inversión! ¡Y si es así, vos quiero ser presidente! ¡Quiero ser de la junta directiva de esa empresa! ¡Es que me vas a ayudar, entonces! ¡Ah, pues, si no, jodas! ¡Si me has hueviado cuatro mil dólares, no, jodas, hombre! ¡Compré, guay, compré diez! ¡Y tenés socios internacionales, hombre, no, jodas! ¡Compré diez casitas de maní! ¡Diez casitas! ¡Cajitas! ¡Cajas de vidrio! ¡Ajá! ¡Estas vienen con maní! ¡Ajá! ¡Edate! ¡Edate, pues, ojda! ¡Me imagino que cajitas son contenedores, me imagino! ¡O sea, que bobos son mayoristas! ¡Ah! ¿Cómo así? ¡Pues sí! ¡Si compraste diez, de mil! ¡Mira, Sandro! ¡Cajitas cajitas traen quinientas bolsitas! ¡Quinientas bolsitas de cuántas! ¡Me imagino que son arrobas las bolsitas! ¡Esa son bolsas! ¡O sea, pues, sí, porque... ¡Tiene que hacer una operación a gran escala, pues, hombre! ¡Para que tengas socios chapines y cosas por abozadas! ¡No jodas, hombre! ¡Yo que te voy a... ¡Te estoy por felicitarte, fíjate, bruta! ¡Sí, ja! ¡No vas a andarte! ¡Vérate, pues! ¡Apulá, pues! ¡Opúrate! ¡Ay, qué! ¡Favor, ingresa una moneda! ¡Este, le voy a echar otra moneda al teléfono este! ¡Que está cachimbo en la... ¡Ya me entusiasmaste con ideas! ¡Férate! ¡Férate! ¡Coprarte diez burgones, decís! ¡No, no! ¡Diez cajitas de maní! ¡De cuáles cajitas, pues, hombre, puta! ¡No vas a empezar a mirar! ¡Es que como vaya! ¡De las cajitas de...! ¡Ay, este, como te digo, va! ¡Han visto los que venden en el estadio! ¡Espérate! ¡Los que andan ahí con la bolsa colgada en la mano! ¡Ah! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Espérate que ya! ¡Espérate que me acaba de dar un dolor retorcijón! ¡Espérate que me acaba... ¡Se me acaba de dar un retorcijón! ¡Y me acaba de... ¡Se me acaban de aflojar las patas, fíjate! ¡Espérate! ¿Cómo fue la babosada? ¿Compraste qué? ¡Diez cajitas! ¡Sí! ¡Es que los dos chapines! ¡Ajá! ¡Eh, mi... ¡Espérate con...! ¡Y esos chapines desgraciados! ¿Qué aportaron, pues? ¿Aportaron algo, me imagino? ¡No! ¡Ayer les compré las cajitas! ¡De las cajitas para vender! ¡Y me dijeron cómo hacerlo! ¡Azando de esas! ¡Y cada cajita viene con 500 bolsitas! ¡Espérate! ¡No me vas a decir que... ¡Vos estás hablando de cajitas de esas! ¡De esas que andan... ¡Que andan debajo del brazo! ¡Esa que andan con el bajo del brazo! ¡Y los que le echan chile y limón a la semilla! ¡Y sal! ¡Espérate! ¿De esas estás hablando? ¡Sí! ¿Y de esas compraste? ¡Sí! ¡Ah! ¡Se rasó los 10! ¡No! ¡Semejante bruta! ¿Y cuántas pesabas comprar? ¡20! ¡Pero no me alcanzó! ¿Y cuánto te dieron por mi plasma, bruta? ¡Ah! ¡Ah! ¿Cuánto te dieron por mi... Con 4 mil dólares compraste... Compraste tan... Solo... Solo esas cajitas? ¿Y según vos, ese es el negocio de tu vida? ¿Y según vos, vas a ser millonaria con esa babosada? ¡Ah! ¡Pero que...! ¿Y cuánto te... Pero con 4 mil dólares? ¡No jodas, hombre! ¡O sea que te soboró pisto, pues! ¡Ah! ¡Cachimbón, hombre! ¡No jodas, hombre! Ya me había afligido yo, ya me volvieron al sitio. ¡Ay, puta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pues tráeme el resto de la plata, hombre! ¡Me imagino que unos... Este... Unos 4 mil 500 dólares me... Me vas a dar, ¿o más? Es que... ¡Es que...! ¡Le voy a prestar esos 100 dólares que gastaste en esas! ¿Te los voy a prestar, oíste? ¡100 dólares! ¡Y me imagino que... Pues sí, ¿cuánto? ¡No! Es que me dieron, este... ¡E... Allí sí me pagaron bien! ¡Ja! ¡Y este... ¿Cuánto te dieron por mi plasma, pues, hombre? ¡Eh... Este... ¡Vas a decir cuánto me costaron las casitas, mejor! ¿Cuánto te costaron, pues, hombre? Me costaron 500 dólares. ¿Qué? Sí. ¿Las 10? ¿Ah? ¡Habla, pues, hombre! ¡Que no, que no! ¡Que no puedes abrir los 5, hombre! Es que... Mirá, espérate. Las 5 y este... O sea que compraste... Vas a ver... Maní es lo que vas a vender. ¿Ah? ¿Ah? Sí. ¿Ah? Sí. ¿Eso es lo que vas a vender? Sí. Ajá. Sí, jajaja. Este... Eh... Sí, maní, con chile. Ajá, y según voy, y... Y yo lo voy a ir a vender. Y este... Supuestamente íbamos a empezar. Como va a ver que todo el negocio familiar empieza a la familia. Ajá. Vos, mi mamá, mi papá. Por tu madre, vos según voy, o andan vendiendo a la babosada. ¿Ah? 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 Habla pues, hombre. ¿Ah? Este... Te... Te... ¿Ah? Y... Es que no te entiendo. ¿Ah? No te entiendo por qué estás enojado. ¿Cómo que no te entiendo, hombre? Este lujo se da. ¡Ah, qué jodazo! Una vez que él te... Una vez que él te hace cosquillas. ¡Oh, jodazo, hombre! ¡Ah! ¡Oh, jodazo, hombre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cállate! ¿Y andas vendiendo algo de cachivo de caja? Sí, sí, qué tal. ¿Ah? Es que las otras, este... Me han quedado dármelas después. Ahora tengo cinco. Y estoy aquí ando una y... ¡Ah, maní! ¡Ah, maní! ¡Ah! Ya... Ya... Mira, mal... Hoy sí, maldita te voy a decir, ¿oíste? ¡Mirá! Me mandaste calzonuda. ¡Tráeme mi dinero! No sé cómo vas a hacer, pero me vas a traer mi dinero, mis cuatro mil dólares con mi televisor, ¿oíste? Y no vas a venir, si no... Yo no quiero ver cajas de maní, ¿oíste? ¡Me mandaste, bruta! ¡Se te usa, hombre! ¡Habla de que él te luce a vos y tu mamá no jodazo, hombre! ¡Ah, sí, me mandaste! ¡Tráeme mi madre y mi televisor, hombre! ¡Haz, maní! ¡Maní, tu madre, bruta! ¡Mirá! Y hasta me dijeron cómo decirle los sabines. ¡Haz, maní! ¡Haz, maní! ¡Haz, maní con chile! ¡Cállate, bruta! ¡Ah! ¡Haz, maní! ¡Haz, maní! ¡Cállate, bruta, hombre! ¡Me mandaste! ¡Me mandaste, callar! ¡Esmejante, bruta, hombre! ¡El secreto te va a salvar! ¡Haz, maní! ¡El secreto tuyo va a ser! ¡Ya vas a ver lo que te voy a hacer, esmejante, bruta! ¿Qué ha? ¡Cállate! ¡No te quiero, sabino! ¡Haz, maní, mi televisor, oíste! ¡Haz, maní! ¡Haz, maní! ¡Haz, maní! ¡Semejante, bruta, hombre, hijo, sin televisión! ¡Ya vamos a recuperar el dinero! ¡Me lo voy a recuperar, pero... ¡Semejante, bruta! ¡No quedé, maní! ¡Mirá! ¡No te vi! ¿Y según vos dejó, vos voy a hartar yo? ¿Ah? ¡Te voy a hacer tortitas de maní! ¡Vá hacer tortitas de maní! ¡Bájame por donde te las voy a armar yo, viste, esmejante, bruta! ¡Mirá, Sandra! ¡Cállate, no sabe nada! ¡No te las voy a hartar, vos, oíste, toda vez! Hoy sí, vos y tu nana, solo eso se van a hartar en los tres tiempos, oíste... ¡Haz, maní! ¡Haz, maní! ¡Haz, maní! ¡Mani, cochilé! ¡Mani, cochilé! ¡Haz, maní! ¡Haz, maní! ¡Haz, maní! ¡Haz, maní! ¡Haz, maní! ¡Haz, maní! ¡Haz, maní, hombre! ¡Señor, hombre, qué hice! ¡No te enojes, ya te quiero! ¡Te quiero! ¡Yo te quiero, pero... ¡Qué mente, bruta! ¡Haz, maní! Hemos presentado la llamada gracias a Multitel, los teléfonos de cabina roja. ¡Hazmaní! ¡Mamá! Que vengo de las cumbres, sí señor.